...que proponer pena de muerte y cadena perpetua para corruptos. Monseñor Juan Luis Cipriani hizo un llamado a los candidatos a la presidencia de la república a trabajar el tema de la educación y el fortalecimiento de la familia. Creo que los candidatos si saben lo que es el pueblo, van a saber aprobar lo que es el apoyo a los padres de familia, la educación de sus hijos, más que política de aprovechamiento, política seria. Cuidemos la familia, cuidemos la educación de los niños y los jóvenes. Con respecto a la educación en nuestro país, Monseñor sostuvo que uno de los aciertos de este gobierno en este tema es Venga 18, ya que a través de este programa, muchos de los jóvenes de Pachacamac, como de otras partes del país, hoy no solo se educan en el Perú, sino también en el extranjero. Venga 18 es un programa muy bueno, está muy bien dirigido, y nosotros hemos tenido ocasión de poder servir a todos estos chicos que vienen de la sierra en el Instituto Trentino. Por eso no solamente les damos la atención de los estudios, sino también la formación en valores. Por otro lado, el Cardenal, quien al igual que muchos de nosotros sufrió con la derrota de la selección peruana en Barranquilla, se animó a dar un score muy alentador para este martes 13, día en que el combinado patrio enfrenta a la selección chilena, dejando muy en claro que la fe es lo último que se pierde. Cipriani, deseo que gane Perú 2 a 0, pero ya es hora de que nuestros jugadores también, pues, no sea pura promesa, que lleguen los goles y que ganemos. ¿Los goles de quién? No sé, ya los dejamos, porque si no van a pelearse entre ellos. Cipriani hizo todas estas declaraciones en Pachacamac, al término de la misa por las celebraciones del aniversario de la Virgen del Rosario, patrona de Manchay. Lugar hasta donde llegó para participar al lado de la población y las autoridades de la tradicional procesión de la venerada imagen, que se abrió paso por medio de las más de 42 alfombras que prepararon en honor de la Santísima Virgen del Rosario.